Bienvenidos a Misión Posible, qué alegría, qué emoción nuevamente estar llegando a sus hogares con todo el talento de nuestros emprendedores y hoy en este especial que tenemos preparado para ustedes para poder rendirles ese tributo, para poder decirle a los emprendedores de Santa Elena, sí se puede a pesar de que las fechas de la Feria de Flores este año tuvieron que ser cambiadas por todo lo que estamos viviendo en este año ellos están adaptando y de la mano de Telemedellín y de Misión Posible están diciendo, lo vamos a lograr tenemos esperanza y a ustedes nuestros televidentes que por supuesto van a seguir comprando lo local y apoyándolos vamos a lograr esta misión, así que vamos con nuestro primer emprendedor él se llama Luis y hace unas mariposas que mejor dicho encantan no solo en el corregimiento sino en todo el país porque él es muy reconocido por estos artículos que venden que son hechos a mano y que llevan mucho trabajo, señor Luis que sea usted quien nos cuente de qué se trata su emprendimiento Gracias Daniela Realmente el trabajo que tú estás mirando y que la gente para apreciar en estos días cuando el programa arranca al aire estas maripotas son totalmente pintadas, bordeadas, cortadas a mano como réplicas de mariposas linares como la monarca, las morfas del río Claro heliconias que son alas de cristal en la vía real, alas transparentes o crisálidas manejo las morfas del puerto triunfo del río Calderas minfarias de la comunidad central de Colombia del eje cafetero y maripositas que tienen su hábitat en la Florida en Estados Unidos totalmente como te dije pintadas, bordeadas y cortadas a mano Señor Luis ¿Qué tal si nos va mostrando esas mariposas encantadoras de las que nos va hablando y nos va contando de la historia tan encantadora que hay detrás de su empresa? Te voy a mostrar aquí el estilo de los solitarios, se ve perfectamente Sí señor, se ve perfectamente, si lo podemos acercar otro poquito y nos va contando acerca de los detalles de estas mariposas Entonces aquí te voy a enseñar la famosa monarca ¿Ok? Sí señor Esta mariposa es la más migratoria en el mundo ella emigra de Canadá, México, más o menos 10.000 kilómetros ¡Wow! Eso es lo que emigra ella, llega a Michoacán donde está el santuario más grande de mariposas en el mundo pero resulta que hubo un inconveniente en estos días con un guía que entrevistaron, que habían entrevistado anteriormente y resulta que por la tala de árboles se puso la queja y lo mataron ¿Ya? Sobre la historia del guía en Michoacán ¿Por defender a las mariposas? Por defender a la mariposa porque es un antario que hay que cuidarlo demasiado porque es donde se procrea la mariposa y se convierte de uruga a mariposa El proceso tan bello que creó Dios en ese sentido, ¿cierto? Sí señor Ok, ok Bueno, esta morfa Esta morfa Ah, pero perdón, este es el estilo del solitario Te pones una pequeña Una larga, ok Una más larga De acuerdo Te voy a contar la historia de esta mariposa morfa que tiene su hábitat en Río Claro, quebrada la Cuba En este caso estamos hablando de territorio antioqueño de esas mariposas de nosotros Bueno, y cuéntenos entonces ¿Qué otros productos? Porque no solamente vendemos los solitarios que son pintados a mano, con acabados a mano Sino que tenemos otra cantidad de productos ¿Qué otros productos en estos momentos estamos manejando? Recordemos que nuestros artesanos de Santa Elena son artesanos que demoran mucho tiempo porque le ponen dedicación y esfuerzo a cada detalle de los productos El caso de Monarca porque ellos en cada producto le ponen los detalles y la mezcla más importante dedicación y amor por lo que hacen Así que Cuéntenos Así es, señor Luis Ahora sí, cuéntenos que estamos viendo Mira el estilo de los topitos que es pegadito aquí en las orejas que a mucha gente le gusta El estilo de los gustos depende de la edad o depende de los gustos eso es muy variable, ¿cierto? Sí, señor Bueno, los topitos, ¿ok? Listo Aquí hay mariposas de la Florida y Colombia Muy bien, de recordar además que ellos con sus productos están realizando, también incentivando a cuidar el medio ambiente a cuidar nuestras mariposas Ah, hay otra historia de otra mariposita Mira, este es el estilo de los dos normales que a mucha gente también le gusta en este estilo es que eso depende de los gustos como te dije ahorita, ¿cierto? Bueno, señor Luis Usted trabaja en este caso haciendo las mariposas con su esposa Cuéntenos un poquito del proceso ¿Cómo las elaboran? ¿Cuánto se demoran en hacerlas? Bueno, primero que todo como este material, como te dije anoche es en acetato, ¿cierto? Sí, señor Se pinta la mariposa sobre el acetato Sí Cuando esté pintada la saca uno aquí al aire o al campo como nosotros vimos un campo abierto Sí Y se deja secar si quieran dos o tres días depende del tiempo que esté haciendo, ¿cierto? Sí, señor Pues totalmente checa se bordea ¿Ok? Con bordeador se llama bordeador Cuando checa el bordeador que demora por ahí cinco minuticos se cortan a mano con tijera caladora ¿Ya? Sí Pues cortadito a mano con tijera caladora Y ya la señora mía se encarga de ensamblarla porque yo no soy capaz de ensamblar esas mariposas ¿Me entiendes? Ella le pone el toque final Le pone el toque, el ganchito las adorna con chacirones o chaciritas como el solitario que está adornado con chacirones ¿Cierto? Sí, señor Eso es total de esta mariposita para que veas el trabajo que tiene Muy bien Pero si uno le pone tanto amor como hablamos de eso ahora entonces la mariposa tiene mucho éxito y no sé si la forma de hablar bien ¿Qué hace que uno se enamore de estos productos? Pues sí Sí, señor es verdad Las hebillas Muy bien Tenemos también hebillas hechas a mano que son las mismas maripositas Las hebillitas Acerquémoslas un poquito ahí al computador a la pantalla para que podamos ver los detalles ¿Qué tal si subimos un poquito la mariposa para que quede cerca de la cámara, señor Luis? Ahí, muy bien Subámosla un poquito más Subamos la mariposita al frente de la cámara para poder verla porque ahí no la estamos viendo Señor Luis Cuéntenos un poquito acerca de cómo ha sido este proceso de enfrentar toda la pandemia porque ustedes han tenido un reto muy grande no han podido estar en los mercados campesinos en los eventos a los que ustedes han estado y en este caso han tenido que enfrentarse a nuevos retos Hoy Telemedellín abre sus pantallas para decirles esta es su casa pero entonces cómo ha sido enfrentar este año que nos ha traído tantos cambios Pues Daniela realmente uno con la fe en Dios y una cantidad de cosas que uno tiene en sus pensamientos hemos llevado con calma en un sentido esta cuestión de la pandemia Pero y entonces ustedes todavía no tienen redes sociales ¿verdad? Redes sociales no Muy bien pero y entonces ¿cuál es la invitación a las personas para que compren local para que compren los productos hechos en casa o en este caso casa hablo de Colombia a ustedes nuestros emprendedores No señor tiene que subírmela un poquito más como a la altura de su cara No pegándola por ahí y la estamos viendo muy bien ahí es Tranquilo señor Luis cuéntenos entonces ¿cuál es ese mensaje para las personas para que compren entonces estos productos y apoyen a los emprendedores de nuestra amada Santa Elena? Pues el mensaje a las personas para que apoyen mi producto o de pronto están interesados en comprarlos de que realmente ya pues están exhibidas ya la han apreciado y están los teléfonos para que nos llamen Muy bien recordemos cuál es el teléfono señor Luis para que los puedan contactar y puedan hacer esos pedidos Es 321 603 7218 Recordemos un poquito los precios de los productos para que las personas tengan más o menos ahí cuáles son los precios que tenemos Mira lo máximo el precio de los aretes son 8 mil pesos en solitario y arete normal en topito 5 mil Sí El par de billitas 8 mil se pueden comprar combinaditas a la gente le gusta mucho comprar las combinaditas ¿ok? Sí Y mira estas diademitas que no te las he mostrado Ah muy bien es que él tiene todo un catálogo de productos de estas lo que son las mariposas hechas a mano que lindas para las niñas para las personas para las personas y aquí estamos pausa aquí en Misión Posible pero lo que viene mejor dicho está bomba no se desconecte aquí de Telemedellín ya regresamos Estás viendo Misión Posible Y continuamos en Misión Posible miren hoy un especial muy importante porque queremos recordarle a ustedes nuestros televidentes la importancia de apoyar a los emprendedores de nuestra amada Santa Elena más este año ¿por qué? porque recordemos que esta sería la semana de Feria de Flores la cual fue las fechas cambiadas por todo el tema de la pandemia por eso ellos hoy más que nunca nos necesitan así que vamos a ir con Tere Tere tiene un emprendimiento muy hermoso se llama Tere Mandalas y es precisamente ese talento que ya hacía a mano para decorar y pintar diferentes productos Tere bienvenida a Misión Posible gracias por la invitación y por el parque Arby una entidad que nos ha favorecido mucho durante muchos años desde que se fundó y por unirnos con Tere Medellín Tere para nosotros es muy importante resaltar que ustedes están en estos momentos en el corregimiento de Santa Elena no usan mucho el internet incluso en tu casa no tienes internet tuviste que ir donde una vecina una hermana para poder conectarte con nosotros entonces eso es demostrar las ganas de estar aquí en Misión Posible para que muchos televidentes puedan conocer los productos que ustedes hacen bueno debo decirte que no tenía internet porque claro por efectos de todos estos cambios económicos tuve que trasladarme de una casa a otra en medio de este tiempo difícil entonces por ello fue que que la conexión a internet ha sido difícil pero aquí estamos para compartirlo bueno Tere cuéntanos de qué se trata tu emprendimiento bueno el trabajo unido es un trabajo abstracto sobre madera es un trabajo que tal lo hago temático también para hacer las cajas trabajo sobre piedra también que la recojo también mayormente en nuestros caminos en la ceja y en Santa Elena y también en Medellín que nos ofrece unas piedras maravillosas también podemos decir que este trabajo abstracto sobre este círculo obvio que es una es una es una ciencia que claro al ser un trabajo abstracto sobre un círculo la gente pretende que todo ya es su mandala quiero reiterarte que lo hago más desde el punto de vista abstracto estos trabajos este trabajo que siempre se convierte en pieza única lo he hecho desde mi colegio cuando uno rayaba su cuaderno con cositas abstractas figurativas con su lápiz mirado yo lo transporté con el tiempo cuando empecé a estudiar dibujante de arquitectura lo transporté a las piedras a las tablas y ahora lo estoy haciendo sobre círculos porque a la gente también le gusta ese trabajo pero no me involucro mucho en el arte de los mandalas porque es una ciencia muy seria y es mejor y es mejor no pretender a la gente decir porque a veces allá en la exposición del parque a veces nos dicen el significado de lo que es cada uno no es un significado artístico de arte color perspectiva profundidad temático también hago las cajitas que son temáticas dedicadas a todo el arte que se refiera de nuestra biblioteca le doy es una forma nueva de enmarcarlo digámoslo así de enmarcar en vez de enmarcar sobre pared enmarco sobre la cajita y se convierte en algo muy temático muy agradable una familia de mujeres talentosas que se han dedicado la una a todo el tema del arte a poder entonces plasmar ese arte abstracto como lo llamas que está lleno de color que nos inspira y que además digamos que nos puede relajar porque muchos ahora pueden entonces digamos comparar tu arte con las mandalas por ejemplo de la actualidad pero vemos que tú vienes trabajando este digamos esta técnica desde el colegio y además tu hermana que además también es poeta Marga López mi hermana es también poeta ella participa mucho en los talleres de poesía ella tiene un taller llamado a Luna y también tiene un trabajo con el museo de Roldanillo con Omar Rallo y Águeda Pizarro un trabajo de arte y promociona mucho las poetas antioqueñas y de todo el país y ella me ha aportado mucho más ese sentimiento con el arte muy bien aquí este es un centro de mesa que también favorece mucho para que sea algo servible a la casa muy bien yo por ejemplo tengo un trabajo de un baúl que te quiero mostrar me voy a mover un poco en la cámara este es un baúl dedicado a mi familia aquí está mi padre y entonces aquí en el baúl entras todos los recuerdos de tus fotografías cada lado es un momento de mis padres que ya viajaron al tiempo miren qué detalle tan bonito para poder darle de pronto a nuestros papás a nuestros hermanos tener ese baúl de los recuerdos porque muchas veces si no tenemos ahí presente lo que hemos vivido esos momentos que son los que nos llenan de magia la vida los olvidamos ese baúl de los recuerdos van a estar ahí para recordarnos todos los días el valor de vivir de vivir en familia y todo el amor que le hemos puesto a esta nuestra vida Daniela no olvides que la muerte nos enseña a vivir mejor bueno las enseñanzas de esa persona nos hacen con más ahín con trabajar con muchas ganas te voy a mostrar también un tablete pintado a mano también Tere cuáles son entonces en este caso los materiales vemos que pintas entonces sobre madera puedes personalizar cualquier tipo de producto que se te solicite o cómo estás trabajando en estos momentos puedo puedo promocionar en cada producto que la persona solicite en cada material y también quiero reiterarte que todo es pieza o sea nunca repito el trabajo y lo más importante es que por ejemplo las personas me dicen lo quiero en tales colores pero jamás me puede decir la forma porque todo es producto de la imaginación todo es el instante perfecto Tere quiero que así como hiciste con el taburete podamos cojar uno de las que son redondas para acercarlas y mostrar a detalle el color y poder ver con más detalle esa técnica que utilizas que es una técnica muy especial que es una técnica que tú realizas y que es muy personal tuya porque como lo decías son piezas únicas ahí vemos cómo te inspiras para hacerlas yo sé que esto viene desde el colegio pero cómo ha sido ese proceso de ir mejorando también la técnica yo creo que la inspiración Daniela radica en los momentos que uno vive en la tranquilidad que uno puede manejar con los instantes en el juego del color en disfrutar mucho la pintura la diversidad de todo lo que puedes revolver cualquier color de pronto salen colores que hasta ni a veces las empresas los tienen sino que te sale de una forma maravillosa el color ahí y hay una cosa hay algo que a la mente quiero decir trabajo el arte con la plumilla que es un arte que se ha perdido mucho la plumilla te acuerdas cuando grababan nuestros diplomas o cuando lo graban todavía o los escriben tu nombre con la plumilla sí señora yo no trabajo con plumilla no trabajo nada con pincel ni con solamente un cabito de madera para distribuir el color y lo trabajo solo con la plumilla porque la plumilla te da la forma perfecta para delinear y con el cabito de color distribuyes la pintura entonces se convierte en pieza única desde el punto de vista que juega con las formas al ser dibujante arquitectura también soy hermana de un tío que trabajó en el pasado con Rodrigo Arenas Betancourt y yo veía a mi hermano pintar y delinear la escultura de la vida de suramericana mi hermano aportó con Rodrigo Arenas Betancourt y me ayudó mucho mi mejor profesor fue mi hermano cuando me enseñaba a delinear y hacer puntillismo entonces el trabajo ha sido maravilloso de aprendizaje de familia recordemos cuáles son los precios que en estos momentos tenemos que son piezas de pronto muy especiales y que son personalizadas pero recordemos cuáles son los precios mira el precio nunca nunca digo el precio de las cosas porque todo siempre depende del tamaño de la persona que quiera entonces no 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 especifico los precios pues mira mis piezas hay piezas desde 4000 hasta 150 400 de acuerdo al tamaño entonces todo siempre el precio es de acuerdo al trabajo al tamaño como buena antioqueña es mejor no decir precios porque en estos momentos de pandemia hay que rebajar bueno Tere para dos televidentes que quieren llamarte a hacer los productos a comprar los productos recordemos cuáles son los teléfonos de contacto bueno el teléfono a nivel público siempre lo ha sido el 320 690 0249 y en mi en mi Teres con Tere que es nuestro gremio de nuestro café que llevamos 20 años en el gremio nuestro café Teres que es un trabajo muy hermoso cultural y de una rumba sana entonces ahí hacemos exposiciones con muchas mujeres antioqueñas de poesía conferencias y arte en años anteriores gracias por valorar este trabajo ha sido una época muy difícil pero el arte nos ha salvado y las ganas de salir adelante gracias Teres por llenarnos de gana por llenarnos de optimismo por darnos esperanza porque eres una mujer que ha enfrentado toda esta crisis todos estos cambios con ganas con optimismo y demostrando que sí se puede y que por medio de tu arte lo estás logrando que felicidad también saber soy de Fredonia de la tierra de Rodrigo Arenas un hombre que nos ha llenado de mucha inspiración y por supuesto de orgullo saber que está cercana a ese talento de ese hombre que tanto orgullo le merecemos también muchas gracias por acompañarnos gracias a ti siempre Daniela y por valorar este momento y háganlo más repetible para que de verdad el arte nos salva claro que sí recordemos que por eso en Telemedellín creamos misión posible porque nosotros también queremos contagiar a todos los otros emprendedores de esa esperanza de esas ganas porque sí lo vamos a lograr recuerden que tienen una cita con nosotros de lunes a viernes a las 10 y 30 de la mañana y que además ustedes van a ser nuestro apoyo nuestra ayuda gracias a ustedes nuestros televidentes nuestros emprendedores van a salir adelante que tengan un feliz día chao chao chau 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 ¡Gracias!